Bueno y así hemos llegado a nuestro punto final y les contamos que el príncipe Harry y Meghan Markle hoy están celebrando ya su tercer aniversario de bodas y para marcar esta ocasión tan especial, anunciaron su plan de construir un centro comunitario en Mumbai, India, va a servir como un centro de vacunación en ese país que es tan azotado por el COVID-19. Pues según los duques ahí justo van a ofrecer de la misma forma comida y cuidado médico y todo gratis, será muy parecido al centro que ya construyeron en su momento por parte de su fundación Archwell en la isla caribeña de Dominica, pues más buenos gestos. La verdad que sí, que bonita manera de celebrar su tercer aniversario haciendo esta buena causa por todo lo que lo necesita. Gracias por ver el video.